¡Suscríbete al canal! Pero no hice todo bien, mejor dicho Así que vamos a volverlo a intentar Me gustaría probar a... Bueno, me habéis recomendado que fuese con Paragon Vale, que Paragon mola, ¿no? Porque Paragon, a ver, curaba o algo así, a ver Envié algunos guardianes a atacar Las almas componen, vale Este Pero esto con a sus aliados Ah, los aliados cercanos también sufren los efectos de flujo de energía Este personaje debe estar OP, ¿no? Mira, me lo voy a llevar, tío Porque la primera vez que lo probé Dije, ¿sabes? Dije que raro Un poco extraño No me convenció del todo, pero... Quiero probarlo más a fondo A fondo Eh, no voy a comprar nada Vamos a volver a intentar Eh, poco a poco La primera partida O el primer vídeo de este juego No me acabó de gustar, ¿vale? Porque no me adaptaba, ¿sabes? Acostumbrado a lo que es un tower defense de verdad Y acostumbrado más a Starcraft Que tiene su minimapa Es más pausado, por ejemplo Dije, eh, ¿qué está pasando? Pero ya... Ya le cogí el ritmillo, ¿vale? Y me está gustando un montón Y más cuando vais comprendiendo Bueno, me habéis dicho Que debería utilizar ingenieros No, que los ingenieros Son la mejor unidad De contraste Contra este enemigo Aquí Eh, estos Los ingenieros, ¿vale? Pero claro, no puedo utilizarlo ahora ¿Qué dice, loco? Vale Voy con los ingenieros, ¿vale? Y aquí no debería mejorar nada, ¿no? ¡Pum! ¡Hostias! Vale Uy, como se han calentado de repente Se muere Paragon Se muere Paragon Tanquea a tu bebé Vale, se está curando, ¿no? Mira, mira, vuelven atrás Se medio buguean, ¿no? Y esta es la última fase De este planeta Luego vamos a otro, ¿eh? O sea, no es que me pase el juego Los ingenieros hacen más daño a estructura, ¿no? Porque el boss Se consideraba estructura Me lo habéis dicho Así que me voy a fiar de vosotros Ahí va ¡Pum! Face Bitch Así que Paragon mete unas hostias O sea, pega en área Lo que pega Vale, vamos a mejorar esto Vamos a mejorar esto Y esto Vale, de una forma Vale Me curo Eh, eh Que me lo destruyen, ¿eh? Es que no tengo ranked Prácticamente, ¿no? Ah, Paragon, 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 Paragon Mierda Bomba Es que los cabrones esos Vale, ya se encargan Dios, 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 Dios Lo que quita el fuego Le doy la última mejora De escudos No se faltan O igual, sí ¡Pum! La torreta hace daño en caída también, ¿eh? Que ya lo sé, coño Pero a ver si me olvido Parece que no puedo No puedo capturar esa base todavía, ¿eh? Es un error O sea, puedo romper las defensas y tal Pero capturar la base todavía no Porque si no sale el boss No me siento preparado todavía, ¿eh? Voy a romper lo que es las defensas Vale Mientras tanto Más escudos aquí Lo que quiero es un batallón más ¿Cómo cojones puedo tener un batallón más, tío? No hay un batallón más por aquí Dios O sea, lo van a romper Salía el boss, ¿no? Si lo rompía Ah, no Ah, no Hostias, hostias, hostias Vale, cuidado ¡Vete! Vale, que lo matan, loco No, no, no Idos, idos todos Idos Idos de aquí Ah, es que lo van a recapturar, ¿no? Ah, claro Lo van a recapturar Joder Pues te tengo que capturarlo yo, ¿no? Que no me queda otra, supongo Pero porque tengo tan pocas unidades Tan pocas tropas, tío Te juro que me inquieta tener tan poquita ropa Ropa Me inquieta tener tan poca tropa, tío Ahora ahí no hay nada Vale, ¿ahora qué? Capturamos eso Y sale el boss, ¿no? Total finalidad de los asaltos Ah, vale, primero me asaltan Es verdad Vale, estos cohetes Esto Esto B B 2 2 de 2 apenas, ¿eh? Tengo muy poquitas tropas Vale 2 de 2 ¿No puedo tener más tropas, en serio? Para ir más preparado contra el boss Las torres estas De cohetes Son mucho mejores, ¿verdad? Vale Van a ser el boss Lo que pasa es que no entiendo Porque solo tengo dos tropas Vale, ahora este tiraba Vale Bombardeos Joder, no sé cuánto No sé si le estoy haciendo bien daño No tengo ni puta idea Me ha pegado la pata Y se vuelve a esconder Es que, no sé Siento que no hago daño, tío Ah, me lo han matado Ah, no, hay uno por ahí todavía Ah, me ha matado el otro también Por favor, déjame Escucha, el daño negativo, ¿eh? Me estoy bajando la vida Bueno, da igual Hay que pegarle Hay que pegarle a tope Vale Vale, le echo bastante daño, ¿no? Yo creo que le echo bastante daño Ay, ay, ay He minimizado el juego sin querer ¿Qué pasa? ¿Cómo quito la pausa? Ah, vale Aquí está todo mejorado Bueno, sal ya, bobo Ay, me he equivocado He puesto la torreta pronto Vale Creo que están haciendo bastante daño, ¿eh? Hostia, le está bajando un montón Lo, 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 lo Lo, 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 lo Por favor, como le baja la vida, ¿no? ¡Oh! ¡Joder, cómo le baja la vida, chaval! ¿Qué hacéis? ¡Mierda! ¡Bajadle más! ¡Bajadle más! ¡Bajadle más! ¡Bajadle más! ¡No le bajan más, eh! ¡Bajadle más! ¡Bajadle más! ¡Bajadle más! Vale, no sé si lo estoy haciendo bien, tío ¡Bajadle más! ¡Bajadle más! ¡Bajadle más! ¡Sí, bien! ¡Bajadle más! ¡Suscríbete más! ¡Bajadle 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 más! Si pongo esto aquí Lo recojo Están para poner escuditos Joder, como le baja la vida, ¿no? Oh, no ¿Mataís o qué? Joder, muere, ¿no? ¡Vamos! Ah, facilito, chavales Facilito, facilito ¡Facilito! ¡Hostia, qué guapo! Logro desbloqueado, corazón del enjambre Están muy guapos los bosses en este juego, ¿eh? Muy guapo Bien hecho, Iron Marines Los invasores están derrotados Ahora debemos reconstruir la colonia ¡Hagámoslo! ¡Ganamos! ¡Sí! ¡La guerra terminó! Espero que nunca tengamos que enfrentarlos de nuevo ¡Qué chulo, tío! ¡Qué chulada, eh! ¿Esto qué es? Nuevo héroe desbloqueado Fate Tenorizada de ocultamiento avanzada Que vuelve a Fate invisible a los enemigos Y a la mayoría de inspectores de puestos Golpea el suelo descargando energía Que aturde a los enemigos cercanos Se transforma en un disco giratorio Flotante que corta y pica Incluso mientras se mueve ¿Tienes algo hecho? Con algún poderes ofrecido lo detona ¡Darwin! Suercase turbinar Mientras se aturde a sus enemigos Darwin se golpea el pecho Reduce los valores de ataque de los enemigos Vale, ¿esto qué hace? Aumenta el daño del ataque normal Mientras el flujo de energía está activo Ok Los aliados cercanos también... Vale, ok Los enemigos a los que daña Quedan brevemente aturdidos Paragon inflige el daño triplo A los enemigos afectados por la furia espiritual Hostias Que es mejor, loco Así, ¿no? Al menos saco un poquito de cada cosa Completar la misión 14 El retorno de la Sandy Para desbloquear La remetida audaz Aquí no voy a comprar nada Y aquí tengo algo que desbloquear, ¿no? Dinerito Consigue más de 5.000 technos Toma Derrota al tirano Fel Qué guapos los bosses, ¿eh? Han molado un montón los bosses Desbloqueaste un nuevo mundo 87% de misiones 8 de 8 Presión especial es 6 de 8 Faltan dos misiones especiales Nuevos desafíos Son misiones únicas Que transcurren en pantallas previas Pero con nuevos objetivos Nuevas estrategias enemigas Y a veces reglas especiales Cada desafío tiene su propio nivel de amenaza Aunque los modos de dificultad También se aplican Entrar a un desafío de amenaza 4 En modo imposible Puede ser un infierno ¿Qué es esto? Robo en la infrascuridad Objetivo de la misión De cuánto recuperar todos los cristales Héroe de nivel 10 Todas las mejores nivel 1 Ah, no conocía esto de los desafíos, ¿eh? No conocía eso de los desafíos Vale, nuevo planeta Son 3 planetas, entonces Ascendar 6 misiones Y 8 operaciones especiales La raza robótica Que domina este planeta Metálico Tiene prisioneros Que deben ser liberados Pensador supremo Talizeti 7 Divaladiva Lelo 5 Diráistam ¿Cómo? Planeta Tierra Ah, Doctor Einstein Planeta Tierra Alías de confianza Diferentes sistemas Fueron abolidos Abducidos, perdón Inteligencia remota Dios, no puedo leer estas letras Inteligencia reporta Que los periferoides Son los responsables Debemos rescatarlos Luego, un planeta muy, muy lejano El planeta tiene fuertes defensas orbitales Escudos a máxima potencia Sí, señor Agárrense, Marines Va a ser un viaje quitado No me he enterado de nada Comienzas aquí Ok Tiene pinta guapa, ¿eh? Este mapa Tiene pintaza, ¿eh? Contacto ocular Informe Ascendar es un planeta aislado y fortificado La única opción es lanzar cápsulas con escuadrones de élite Para neutralizar uno de los ojos destructores de los periferoides Nuestro piloto jefe confía en poder maniobrar en ese estrecho espacio ciego de sus defensas Captura el ojo destructor y consérvalo por 7 minutos Un escuadrón es atacado por enemigos más allá de su alcance Por intercambiarlo por otro con mayor alcance ¿Estos quiénes son? Los canalizadores fijan sobre sus enemigos un rayo psíquico que va aumentando su potencia hasta que los mata Ellos se convierten en esferas puras de energía psíquica para viajar muy rápido Realmente incomparables maestros de la mente Hostia, me recuerda a una de las torres del último Kingdom Rush El rayo de la muerte ese me recuerda a una de las torres, ¿acordáis? ¿Las torres esas de los magos? Guapísimas, tío Estos pequeños robots se hallan por toda Sendar Reparando o acribillándose con sus láseres Su velocidad de ataque aumenta si hay otros jackbots cerca Se pueden mejorar con estos periferoides convirtiendo una molestia y un enemigo formidable Me gusta mucho este personaje Espero para que no atacan al jackbots Pero para que no atacan al jackbots Joder, otra vez he vuelto a pulsar el Windows, tío Lo primero que me pasa de eso es porque pulso Windows ¿Qué te vais? Está guapísimo esto de curarse Pero chico, ataca En mis unidades, están medio gilipollas Hay algo por aquí abajo, ¿eh? A ver Vale, la tengo Controla durante 7 minutos el ojo destructor ¿Hay algo por aquí? ¿Alguien un easter egg o algo? ¿Alguien lo sabe? A ver A ver esos enemigos Nortron Si hay un robot con mal carácter, ese es el Nortron Tiene placas duras, puños pesados y un ataque giratorio poderoso Es la esencia del control de acceso Para un Nortron somos amenazas al sistema Un virus que eliminar Vaya hostias mete, ¿no? Oh, francotiradoras Las adoro Estas las voy a utilizar como comando 2 O sea, como control 2 Eh... Viene mucha peña, ¿no? La torreta está en la leche Por aquí realmente no puede venirme nadie, ¿no? Es imposible Ay, no le di Más amargados de estos Ese ataque quita un montón, ¿eh? El ataque giratorio ese pega bastante bien Joder, pero tiene muchísima vida, ¿eh? Vamos Control 2 Tres minutos y medio Llevo la mitad Cúrate ¿Pero por qué no ataca? Tardan como que mucho, ¿no? En responder Espérate, retírate para curarte Bueno, es más Creo que lo voy a desplegar En este tío Posiciónate Ya está, tío Lo hago de cohetes A todo por culo Mucho mejor así, ¿no? Más cómodo, yo creo Mira, mira, se encarga el solito, mira Está guapo este héroe Mira, se repara mutuamente El monitor este Los monitores patrullan reparando centros de ensamblaje Sus misiles explosivos de largo alcance Pueden eliminar un escuadrón desde lejos Mientras repara un grupo de jackpots en combate Joder Toma Y pollas Se pone fea la cosa ya, eh Te lo digo Ah, me lo matan Mierda, tío Joder ¿Quién me está matando? ¿Quién me está matando? No entiendo Buah, las torretas esas, ¿no? Tremenda paliza me acabo de comer, tío Pero no vayáis a melees Hay que atrinchernos aquí atrás, eh Es que tampoco he pillado poderes, ¿sabes? Buah, me matan al héroe A ver si soy capaz de aguantar aquí Quedan 15 segundos, eh Igual aguanto, eh Torreta, 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 torreta Por favor, torreta Vale Ensambla esto Vale, ya está Joder Es que yo no sé quién me mató a todas mis unidades, tío Algo me estaba disparando desde lejos y me reventaron Supongo que eran los reparadores, eso, ¿no? Con los misiles de largo alcance Joder, pero me ha costado infinito este mapa Este mapa me ha costado mucho ¿Qué debería darle, chavales? Creo que debería mejorar esto, ¿no? Las francotiradoras creo que no las voy a utilizar O sí Las unidades empirianas ganan salud adicional Creo que darle esto Vida adicional ¿Y esto qué es? Los canalizadores ahora pueden reventar a los enemigos afectados por usuarios psíquicos Eso está guapo, eh Tendré que comprar cositas de estas, eh Me habrían venido bien En el mapa Destruí tres veces el mismo centro de ensamblaje Se lo he sacado de... De bromas Esto estaría bien, ¿no? Para currar mis aliados O esto mejor No sé Vale, pero... ¿Qué es eso? Lo dejo por aquí, chavales Este mapa me va a costar mucho Ya verás Este mapa me va a costar Espero que os haya gustado Nos vemos, chaito Gracias por ver el video